Sábado, 20 horas, duelo decisivo, igualados en la serie, los de la playa y el macabeo van por la victoria en el quinto juego que los deje en la gran final. Definición imperdible en el Palacio Peñarol, Liga Uruguaya de Basketball, semifinales, Malvinio, Maraica Maccabi, sábado 20 horas en vivo por BTV. Presenta Antel y Coca-Cola.